En el distrito metropolitano de Quito, trabajos preventivos de la policía permitieron detener a varios sospechosos implicados en diferentes hechos delictivos. La delincuencia continúa operando en las calles de la capital. Conforme pasan los días, los casos donde están involucradas personas que actúan al margen de la ley sigue tomando fuerza. En el sector de Quito, al sur de la capital, fueron detenidos cuatro sujetos implicados aparentemente en la tendencia de sustancias sujetas a fiscalización. Los uniformados encontraron cerca de media libra de lo que sería marihuana y más de dos mil dólares en efectivo. Los mismos que son abordados por otros dos sujetos que se bajan de un taxi y proceden a hacer un intercambio de dinero por esta sustancia. Al hacer el registro correspondiente a los cuatro ciudadanos, se determina que la sustancia correspondía a marihuana. Y el dinero era producto de una transacción de esta sustancia visita. Mientras en Cotocoyao, al norte de la ciudad, uniformados que participaban de un patrullaje preventivo, se percataron de una motocicleta con dos ocupantes a la orden de alto policía. El conductor aceleró, tenía toda la intención de huir, pero no logró llegar muy lejos. Entre los detenidos, un extranjero, así como un arma de fuego con doce municiones, aparecieron en las pertenencias. Como podemos ver, esos valores calibre treinta y ocho, de fabricación brasileira, marca Taurus. Se puede divisar que se encuentran cinco teléfonos celulares y cuatro tablets. Un día donde la policía terminó la jornada con bastante cosecha directiva en el sector de las cuadras, esto es al sur de Quito, dos personas que fueron víctimas de varios sujetos que se movilizaban en un taxi, y buscaban ayuda. Los afectados denunciaron que les robaron mil quinientos dólares. Tres fueron detenidos y una mujer logró escapar, y sería quien guardaba los billetes. Y al notar la reacción y la presencia policial, proceden los ocupantes de dicho vehículo a salir en precipitada carrera con rumbos desconocidos y distintos, emprendiéndose inmediatamente una persecución policial ininterrumpida. Tres casos que dejaron nueve sospechosos detenidos en Quito, informó Iván Casamen.